¿Qué estamos haciendo hoy día, Carlos? Queridos amigos, estamos dándole inicio, me estoy preparando para la grabación del videoclip de que hubiera sido antes. Estoy en estos momentos siendo entendido por la espectacular Shuri. Shuri, que se está encargando de lo que vendría a ser mi look. Allá tenemos a Kalef, que está luchando su cuerpo musculoso, atlético, gozando, se siente, se siente. A mi costado está Falaquita, que hemos trabajado con ella en varias traducciones, como La Flor de Mis Bodas, Reptilianos, y todas las películas desde Los Hermanos de Invierta. Y detrás mío está Ximena, nuestra directora y asistente de dirección, excelente profesional y mejor persona. Míralo, míralo como robo la cámara. Y con ustedes. Tik Tok, Tik Tok. Y directamente desde Tik Tok. Tik Tok. Estrella influencer. Del momento. El más reto de todos acá. Les vamos a mostrar durante todo el día, como es la grabación del videoclip, todo el bad stage, así que acompáñenos. Y no antes, no creo que merezcate a mi corazón, tienes a la basura, no suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa, si no te interesaba, para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura que hubiera sido antes, así ya no tendría esas ganas de rogarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo van los ánimos? Ya estamos chancados, estamos en la segunda locación ahorita Hace bastante calor y estamos con casacas He encontrado algo para que me de... Airecito Y tenemos varias luces alumbrando Para que seguimos A ti hay cañado Ok, todavía falta 20 Cuando se hagan más el rodaje, vamos a continuar Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mío Eso Eso ¿Qué es eso? Alpiza, alcía ¿Qué es eso? Ay, qué es eso ¿Es que aparecen más, muy bien? Acá en el catering, purísimo No, no, no Eso no suba, Carlos Este es making the video Día 2 Día 2 No, no, no No, 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 no No, 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 no Alvaro Vamos a pegarlo Claro, te pegás a mi cara y le da como que sales de otra cara Así A ver, a ver, a ver Día 2 Gracias Así de, señor Bravo, Álvaro Terminó Se va, se va Álvaro terminado Gracias Gracias por participar Vean el video que va a estar increíble Un equipo maravilloso Y gracias por la conferencia Gracias a ti Dilo ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado, Diego! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado, Jimena! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado, Fedra! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! ¡Ri! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! ¡Hemos hecho este video con mucho cariño! ¡Con mucho esfuerzo! ¡Con mucho esfuerzo! ¡De verdad! ¡Deseamos que todos, 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 todos lo vean! ¡Que escuchen la canción mil veces! ¡Aplauso para el equipo! ¡Yey! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Gracias a todos los que han hecho esto posible! ¡Ha sido un trabajo bastante duro! ¡Pero nada! ¡El resultado lo merece! ¡Gracias a todos! ¡Y espero que hayan disfrutado este backstage! ¡Recuerdan de compartir las canciones! ¡Y de pedirlas por todos lados! ¡Chao! ¡Wuuu!